Sea estudiante, sea médico, es un enfermo, si produjo esto, vuelvo a insistir, hablando en potencial, si realmente hizo esto, no tiene nada que ver con el ejercicio de la medicina. Fue denunciado por una paciente por presunto abuso sexual. El acusado tiene 53 años y fue trasladado a la comisaría cuarta por decisión del fiscal Olsese. Nosotros nos enteramos de un presunto denuncia de abuso por parte de esta persona y en base a eso nos llegamos hasta la Guardia Central junto al doctor Martínez Dor. Fuimos junto el director y el jefe de la división Guardia de Urgencia a dialogar con la madre, con la hija, a ponernos a disposición para que vea que el hospital la iba a apoyar en esa denuncia y a partir de ahí escuchamos el relato y nos pusimos en campaña de poder colaborar desde el punto de vista de asesoría legal del hospital con la fiscalía y desde el punto de vista de lo que a la dirección le concierne, iniciar un sumario, unas actuaciones presumariales a nivel administrativo de la Guardia para ver cuál es la situación de este alumno en relación a la Guardia Central y a partir de ahí colaborar sobre todo con la víctima, conteniéndola, se la contuvo desde el punto de vista psicológico, el equipo de salud mental y con la madre ayudándola en lo que concierne, quedó en observación en la Guardia y bueno, estamos a disposición de la Fiscalía para todo lo que sea aclarar este hecho. ¿Se puede saber que denunció puntualmente? Un presunto situación de abuso en un momento de la consulta de la atención. ¿Por qué se trataría de un médico del staff del Hospital Cuyo? No, no es un profesional, es un estudiante, alumno regular de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Rosario. ¿53 años dijo usted que tiene? 53 años, sí, es un estudiante de la carrera del año 96, creo. El director del hospital señaló que se pusieron a disposición de Fiscalía elementos como imágenes de las cámaras de seguridad y otras pruebas que puedan ayudar en la investigación del caso. Todo esto está reflejado en la denuncia que ella hizo, inclusive en la que hizo el destacamento y después vino la Comisaría Cuarta a tomar una declaración formal al pedido de Fiscalía y nosotros estamos ya seleccionando todas las cámaras que involucran este hecho que son de los pasillos comunes para ver la situación en base al relato que ella cuente, si coincide con lo de las cámaras, para que la aporte más prueba a la Fiscalía. Todas estas pruebas se tienen entonces puestas a disposición de Fiscalía. Nosotros ya desde asesoría legal del hospital fuimos inclusive a contar el episodio de asesoría legal del Ministerio, nos reunimos con la doctora Carrillo y el doctor Prieto por la gravedad que vemos del hecho y a partir de ahí pusimos todo, Ministerio, Dirección, Consejo, Asesoría Legal, toda la colaboración que necesite la Fiscalía para colaborar en el esclarecimiento de esto.